Música Esta noche, hablando de fútbol de nuevo, a las 7 de la noche en el auditorio de Marllantas se presentarán los detalles del Día del Fútbol Antioqueño. El subcampeón colombiano, el Independiente Medellín, será protagonista de esta jornada deportiva y social. A propósito del Medellín, esta mañana la prensa chilena dio como un hecho la llegada del defensor central Andrés Mosquera guardia al colo-colo, aunque el tema económico todavía no se define. Mientras tanto, a Atlético Nacional llegó otro refuerzo, el delantero Pablo Vázquez. En Chile ya hablan de Andrés Mosquera, el colo-colo estaría próximo a fichar al central de 24 años de edad a petición del técnico Héctor Tapia para reforzar la plantilla antes de iniciar su participación en la Copa Libertadores. La sanción de Julio Barroso y las infructuosas negociaciones con Pablo Da Silva y Frick Somerazo pusieron en alerta al entrenador, quien pidió acelerar la contratación de un defensor central. Por otro lado, ya está en la ciudad Pablo Velázquez, el delantero paraguayo, que reforzará la zona ofensiva de Atlético Nacional. Muy feliz por eso, es un sueño de toda la familia que yo pueda llegar a Colombia. Por eso también que me decidí, teniendo otra propuesta, decidí venir acá por el objetivo del club, porque es un equipo grande y quiere pelear con cosas importantes. Mañana el jugador se incorporará a prácticas y podría ser tenido en cuenta para la Superliga que Nacional jugará ante Santa Fe.